Y de alguna u otra forma, con las dos bandas que surgieron acá en Gallareta, se ha rescatado lo que fue un poco el rock. Somos una familia, ¿no? ¡Oh, sí! La banda es el lejano este. Y soy el primero en saberlo todo. Y soy el primero en saberlo todo. ¿Cómo hacés Barba Azul? Los regalos. Los músicos, cuando empezamos, éramos cuatro. Estaba Emiliano en primera guitarra, estaba Alan Villasboa, con la segunda guitarra, y la percusión estaba Agustín Montenegro. Ese es un percusionista bárbaro, que es de Vera. Un día yo estaba laburando, y viene Emiliano y me dice, eso es normal, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacés un acústico? Sí, puede ser. Medio que dudaba. Se me ocurre mandar un mensaje a Agustín y le digo, mirá Agustín, una propuesta muy buena, de unos pibes de Santa Fe, que es una productora que va a organizar un evento ahí en el Poli. Y le digo, ¿te gustaría? Sí, sí. Así que, más o menos, antes del 20 de enero fue. Sí. Que me acuerdo que ese 20 de enero, llega Emiliano, y me dice, ¿notaste Saul? No. Así que, a rajar por todos lados, decirle a Diego, a María Rosa, que todo eso, si estaban en la biblioteca, en la comisión de un amigo, por favor que nos anote, que nosotros queríamos tocar. Y desde ese día que nos anotamos, creo que del 20 de enero, que empezamos a ensayar a full. Era a darle cuatro o cinco horas por día. Empezamos con algo de las pastillas del abuelo, preparamos los redondos, la mancha, algo bien variadito, porque no solamente porque todos piensan que nosotros le hacemos cover a las pastillas. Y no es así. Nosotros tratamos a hacer para todos los gustos. Nosotros pensamos, la banda iba a morir ahí, ¿entendés? Nosotros dijimos, bueno, a lo mejor tenemos suerte, algo conseguimos. Y bueno, y nos sale, un día estamos ensayando y viene una piba amiga de Gonzalo Vallejo a decirnos que se iba a hacer un evento a beneficio de él, porque estaba muy enfermo. Nosotros, sin dudarlo, dijimos que sí. Bueno, muchachos, les digo, acá tenemos que romper el hielo. Y era increíble el nerviosismo que se vivía. Y la adrenalina que vos tenés que decís, yo quiero subir al escenario. Y bueno, fuimos, preparamos, una semana antes nos avisaron, preparamos seis, siete temas. Y nos fuimos al club. Cuando nos subimos al escenario, yo no veía a la gente, no veía nada. Era impresionante cómo temblaba. Pero es algo que a mí me gusta sentir, que es esa adrenalina que vos tenés arriba del escenario. Y hay algo que me gustaría destacar en el grupo de amigos que tenemos. Es increíble. Se hicieron llamar los devotos de Osiris. Son los que nos siguen a todos lados. No te imaginas. Vos los viste, las banderas que hicieron. No, no, es tremendo, sí. La movida que se mandaron. Es increíble. Los amigos, nuestras familias principalmente, que nos bancan. Fuimos a tocar el... A ver, el recorrido que hicieron, salieron de acá, se fueron... Bueno, tocamos esa vez en el mito, ¿no es cierto? Todos por Gonzalo. Después, la próxima fecha que teníamos era para el Gallareta Vive. Después del Gallareta Vive viene Vera. ¿Seguro? Vera. Sí, Vera. Después estuvo acá, lo de la comparsa. Claro, en Vera fuimos al Club Ferro, que se hizo un festival de rock. Viene Fede y me dice... Fede es el que no, es que no hace los contratos y esas cosas. Y viene Fede y me dice... Yo estaba re tranquilo, viste, y yo me iba a comer el escenario. Estaba sentadito y viene Fede y me dice... Saúl. Acá se ven los pingos. Todos los rockeros. Acá se ven los pingos. Ah, yo entré a temblar. A temblar, a temblar, a temblar. Bueno, ya está. Creo que toca una banda de rey y después vamos nosotros. La cantidad de gente que fue de Gallareta, no te das una idea. Dos traffic. Tres. Tres traffic fueron. Qué copado. Que llegaron con las banderas, todo y qué sé yo. Hicieron una fiesta los pibes. Y bueno, los primeros temas, como siempre nosotros hacemos bien, bien tranquilón y después vamos reventando. Y cerramos con bien, bien polenta, entre comillas. Y increíble cómo respondió la gente de Beira. Le gustó. Hicieron unos comentarios en el Facebook. Después la segunda presentación hicimos acá, que se hacían las comparsas, que compartimos el escenario con Alquimia. Claro. Que en ese entonces se llamaba Porto Seguro. Claro. Y también muy bueno. Me estaría faltando algún show. Y el que no pudimos hacer, el de la plaza. Y en la plaza. No pude, porque me enfermé. Estuve tres. Tres semanas enfermé. Una bronquitis. La puta madre. Nos perdimos la oportunidad de ir a Beira, porque nos llamaron para ir a Beira a la plaza Independencia. Se hacía por el día de la memoria. Un mundo de gente, me contaron. Y otra de las anécdotas fue, qué nombre le ponemos al grupo. Un día salimos del boliche. Fue una noche común. Había boli nomás. ¿Entendés? Estábamos sentados en el cordón cuneta ahí, en frente del boliche. Qué nombre le ponemos a la mano. Buena pregunta. Y entraron a tirar a los vagos para cualquier lado. El alcohol jugando por medio. Y salto yo y digo, Osiris. Qué buen nombre. Y ahí empezaron los vagos. Sí, sí, Osiris. Hay un tema en las pastillas del abuelo que se llama Osiris. Y ahí es donde nosotros hacemos el tema cabecera. La satisfacción que te da que a la gente le guste. Verlo a los muchachos, por ejemplo, desde el primer día, todos tímidos. Nadie se movía. Y vos lo ves de Emiliano ahora y se mueve para todos lados en los punteos. Polilla, que era el más tímido de la banda. Cómo se soltaron. Cómo crecimos en este tiempito, en estos meses como banda. Es increíble. Yo aprendo un poco de Franco, un poco de Emi, un poco de Polilla. ¿Entendés? Y colaboramos todos. Acá no hay ningún, por más que yo sea el cantante, no hay ningún líder. Somos una familia, loco. Nos sentimos como una familia. Acá saben que uno está en bola y nosotros vamos y nos vamos a buscar. Y lo que está bueno es lo que estás viendo vos. De quién, fíjate en la punta del mundo, la llareta perdida en el medio del oeste, haya música y que vos hagas esto. Que lo rescates. Que sabés que en un pueblo también se hace música. La humildad hay que conservar ante todo. La humildad. Eso no se olviden de dónde salimos, cómo salimos. Y yo soy eternamente agradecido con mil maneras locas. Porque yo no pensé que iba a tener su fruto. A los 19 de año, yo empecé a tocar la viola. Yo te enseñé un solo verso. Me enseñan un poquito de todo, pero mi maestro y que lo tengo en mi corazón por siempre es Mario Villasboa. Mi tío. Loco, daría lo que fuera para que esté acá. ¿Entendés? Para decirle, mirá lo que lograste. Que nosotros estemos en la música, porque él siempre nos incentivó en ese sentido. Él, a través de la música, nos transmitía como personas. ¿Entendés? De decir, este soy yo. Nosotros estamos horas y horas enteras con él guitarreando. Y la verdad es que se lo extrañen muchísimo. Se lo extrañen muchísimo y... Pero me quedo tranquilo que sé que están con vosotros porque... No sé si te enteraste vos. Estuvo en el comentario de todo el pueblo de que apareció en una foto, ¿loco? Es increíble ahora... La segunda presentación fue de la comparsa de... Justo lo nombro yo en ese tema y... Y... Y en una de las fotos aparece. Aparece, se ven las figuras. Obvio que no están me preguntando si estaba trucada, ¿no? La foto la tengo yo. ¿Entendés? Era mi cámara. ¿Cómo voy a trucar una cosa así? Le digo... Neces creer o reventar. Algunos creerán... Yo sí lo creo. Lo creo y... Y es lo que me da fuerza para seguir. Porque Mario va a ser... Siempre... Mi gran maestro. Va a pasar... Años y años... Y en esos años que pasen va a ser cada vez más grande. Fue el que originó todo. Y el que lo sigue... Vigilando. Y somos... Franco. Vos aprendiste algo de Mario. Polilla. El hijo. Y... Y... Y todos aprendimos de él. Todos aprendimos de él. Y... Y... Eternamente agradecido con... Con... Con lo que fue Mario conmigo. Es increíble. Y... Y... Disculpadme que estés así. Pero es... Mmm... En mi debilidad. Hablar de Mario es mi debilidad. Quiero enseguida. Trato de no curar ahora, pero... Ese día que yo lo nombro. Pero fíjate como son las cosas. Hay una parte... De la canción de Osiris que dice... Te merece alguien más grande capaz de inmortalizarte. Y yo pego el grito y digo... Mario y me largo a llorar cantando, loco. No sé cómo hice porque... Cantar y llorar no se puede. Pero lo hice. Y yo me acuerdo que la gente se entró a parar y aplaudir, aplaudir, aplaudir. Y justamente yo lo nombro ese día. Y él aparece. ¿Entendés? Yo tengo un ángel, loco. Se llama Mario. Te la resumo. ¿Entendés? Mi ser supremo... Es Mario. Y no hay otro. Por más que le busque las 15.000 vueltas dentro de mi cabeza, no lo vas a encontrar. En el momento donde más lo necesitas, él aparece. Y bueno, hicimos un tema para él, pero todavía no... No le pusimos música, así que... Es un temazo. Bárbaro. Está bien, que vaya tranqui. Que se vaya gestando. Sí. Como tiene que ser. Al tiempo no se le apura, amigo. Eso lo aprendí de... Ya, de grande. Al tiempo no se le apura. ¿Qué es? ¡Una masa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!